El exjefe de Estado Yamil Maguad, prófugo de la justicia ecuatoriana y quien reside en Estados Unidos, deberá cumplir ocho años de reclusión mayor ordinaria por el delito de peculado. Así lo dispuso este miércoles la Corte Nacional de Justicia. Dicho organismo de justicia aceptó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por parte del ex mandatario, a quien el 29 de mayo de 2014 se le impuso una pena de 12 años de prisión. Maguad está acusado de ser el causante de la peor crisis financiera en nuestro país, como fue el feriado bancario decretado en marzo de 1999 y el posterior congelamiento de fondos de los depositantes, quienes perdieron todos sus ahorros. Y es que el gobierno de Yamil Maguad, para salvar a los bancos en quiebra, realizó un desembolso superior a los 1.600 millones de dólares, dinero en efectivo con fondos del Estado. Durante la crisis se congelaron alrededor de 1.800 millones de dólares de la banca privada, 681.1 millones en la banca offshore y 145 millones entre sociedades financieras, cooperativas y mutualistas. Este congelamiento le habría costado al país más de 8.600 millones de dólares. Tras esta medida, la inflación llegó al 96.1%, la pobreza aumentó del 9 al 17% y el PIB cayó en 4.7 puntos, provocando que la crisis financiera se convirtiera también en una crisis social, pues se dio la mayor ola migratoria de ecuatorianos hacia Europa. Cabe recordar que en el 2012, la jueza Jimena Vintimilla solicitó a la Interpol la captura de Maguad, hecho que no se dio, aduciendo que se trataba de un perseguido político. Un año más tarde, la misma jueza pidió el inicio de los trámites respectivos para extraditar al exmandatario.